No vamos a entrar en ningún conflicto con el Ministerio Público, tenemos igual que lo expresado por el fiscal Roger Mariaca, la mayor consideración y respeto institucional a las funciones de su cargo, y no nos vamos a distraer en algo que es prioridad para el gobierno. La prioridad para nosotros es la víctima, y si el compromiso del doctor Lanchipa y el doctor Mariaca está en cuidar a la víctima, el compromiso nuestro va a estar con el Ministerio Público. Nosotros, sobre el tema que me trae en este momento a Santa Cruz, que tiene que ver con los graves hechos que se han producido en esta ciudad, en un colegio en el cual se ha dado un hecho muy grave, un hecho muy grave en el que se ha determinado el compromiso y el valor de la familia y de la víctima en realizar la denuncia, es claramente el de compromiso de todos los órganos del Estado. No podemos distraernos en un conflicto, no voy a entrar igual que las autoridades referidas, doctor Lanchipa, doctor Mariaca, en ningún conflicto con ellos, nuestra prioridad y nuestra responsabilidad es cuidar a la víctima. Y hay hechos muy importantes que se han dado a partir de este compromiso de la familia y la visita que hicieron a la Ciudad de La Paz. Se han dado situaciones muy claras, se han identificado aspectos que no se estaban llevando con la debida celeridad y que se han presentado ya ante los tribunales de justicia. Coincido con ambas autoridades de que este es un caso que tenemos que manejar con mucha responsabilidad de cara a los medios de comunicación, de cara a ustedes, de cara al país, pero teniendo el cuidado de preservar, en primer lugar, el rol del debido proceso y las garantías a todos los actores de esta investigación. En ese sentido, la voluntad de todo el Estado es de proteger a la víctima. Este es un caso muy importante, es un caso emblemático para el país. Es la primera vez que en una situación tan crítica tenemos un compromiso tan militante de la familia, a la cual destaco y del héroe de este caso, que es la víctima de estos hechos, que nos muestran un compromiso que no podemos defraudar. Creo que ese es el rol y el mandato que tenemos de nuestro presidente, no distraernos en ningún conflicto y trabajar en encontrar la verdad. La verdad que, lamentablemente, desde el 20 de junio no ha sido acogida, no ha sido seguida con la debida diligencia. Voy a insistir y le voy a pedir, lamentablemente pareciera que no está en el país el director del Colegio Alemán, pero creo que esta institución tiene que responderle al país por qué ha incumplido con la Ley de Seguridad Ciudadana y el decreto reglamentario. Ellos tenían la obligación de mantener cámaras de vigilancia de manera eficiente y durante al menos 12 meses, y no han cumplido esta obligación. Les pedimos una respuesta. La alcaldía está actuando debidamente a través de la Defensoría de la Niñez, ha presentado ya una serie de ampliaciones y actos investigativos y estamos convencidos de que toda la institucionalidad de Santa Cruz va a trabajar en encontrar la verdad. Y la verdad está siendo obstaculizada de una manera que no entendemos ni comprendemos por las personas llamadas a proteger a nuestros niños cuando van a los diferentes colegios. Lo que esperamos del Colegio Alemán y de todos los maestros es que sean los primeros baluartes, los primeros defensores de la seguridad de nuestros niños. Y en esto asumimos también un compromiso como Estado. El Ministro de Educación va a ser parte de este proceso. Está el día de hoy acompañándome el director jurídico del Ministerio de Educación para también conformar parte de esta institucionalidad que va a empezar a pedir cuentas a los colegios que no pueden dejar de lado estos compromisos legales que tenemos con la seguridad de nuestros niños. Las cámaras tienen que estar de manera eficiente y de manera que logren darle seguridad a nuestros niños por al menos 12 meses. Eso es lo que dice la ley y el decreto y le vamos a exigir a todos los colegios privados que cumplan con esta obligación. Este es el primer elemento que quería... Este es el primer elemento que quería...